Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón, ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí, te ofrendo mi vida en gratitud. ¡Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón! Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí, te ofrendo mi vida en gratitud. Que en mi aquí, aquí estoy, tú me envías todo mi amor. Tu poder sobre mí me hace confiar en ti. ¡Otra vez! Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón, ahora fuerte soy y libre soy.